¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, está! ¡Rueno, mojaba! ¡Triple! ¡Michael Caicedo! Se la deja Caicedo. Le quedan tres. Caicedo atacando la canasta. Otra de Michael Caicedo. ¡Vamos, sí! ¡Vamos, está! ¡Rueno, mojaba! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, está! ¡Rueno, mojaba! ¡Vamos, ahora Caicedo! Desafiando en el uno contra uno a Malik Wade. Balón para el Barça. Paul Mulió buscando la esquina. Caicedo de tres. ¡Qué partido! Es el hombre de la final, Michael Caicedo. Michael Caicedo es de tres. Triple del Barça, triple de Michael Caicedo. Sarkov le tocó el balón por detrás. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Y Pappesou llegando para reventar el balón contra el tablero. La tiene Mar Batallé hacia afuera para Michael Caicedo de tres. Triple de Michael Caicedo. Ahora el contraataque. Caicedo, Caicedo, balón arriba. Y Caicedo firma el highlight del partido. Sale la contra el Barça, Michael Caicedo. Ganasta. Ganasta para Michael Caicedo. Cuatro a dos. Angel Web, número 15. Enemy for Chinese National Team. En las machadas ahora del número 24, Michael Caicedo. Y sobra la putzina para el número 24, Michael Caicedo. Caicedo, tres punts. Y el acción ahora que completa, Michael Caicedo, número 24, two points. Y en el palmech, número 24, Michael Caicedo. Y el acción ahora del partido. Gracias.